Oye, si para una mente sin ideas nada tienen para decir Son caras inquietos y sin movimiento solo tienen miedo a sentir Son caras de imagen que no se definen, ya no saben ni quién son Por fin no se parean de frivolidades, es de aquí a un perdón Ya va a pasar Yo a la tarde te veo, a la noche está planeado en cómo actuar Hoy chico las palabras que van a ser mi arma, todos salen por su natural Me veo como rosas, imágenes hermosas, como no las puedo alcanzar Tengo tendencia de miedo y si no lo supero en el camino voy a quedar Ya va a pasar Ya va a pasar, ya va a terminar, ya va a pasar Al final es el malo y solo ha pasado todo lo que debía pasar No quedan frustraciones, solo aprendizaje, es el día que quedó por detrás Como acá pasando, miramos de reato y confiamos sin preguntar No tengo que ser, que sea, que algo tiene que pasar Ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a terminar, ya va a pasar Ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar Ya va a terminar, ya va a pasar Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!